Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por asistir a nuestra localidad. Tengo el orgullo, el honor de decirles hoy que por segunda vez Tortuitas tiene un presidente de la Unión Cívica Radical y es de este pueblo. No es un capricho que lo vengamos a hacer justamente a este evento, a esta localidad que tanto, tanto nos dio y ustedes saben, los tortugenses, que nosotros los queremos mucho, que siempre estuvieron al lado nuestro y que tenemos muchísimo para agradecerles. Sin el apoyo de ustedes, nunca hubiese llegado a ser candidata a concejal, nunca hubiese podido ser presidente del comité de distrito, nunca hubiese llegado a concejal y hoy tengo el honor de decirles que soy también convencional, provincial. Todo esto gracias al pueblo de Malvinas, Argentina, pero en especial al pueblo de Tortuguitas. Lo mío va a ser breve, ustedes saben que yo los quiero mucho, que estoy eternamente agradecido y que siempre, siempre compartimos muchas tardes juntos, momentos muy felices y momentos de mucha tristeza y tratamos de contenernos siempre el uno al otro. Pueblo y autoridad, autoridad y pueblo son la misma cosa y siempre estuvimos juntos. Voy a dar paso a la presidenta de la Junta Electoral del Distrito de Malvinas, Argentina, para que dé lectura a las nuevas autoridades. Y nuevamente, muchísimas gracias a todos. Los quiero mucho. Buenas tardes. Bueno, paso a leer la nómina de la comisión, de la mesa y la comisión del Comité del Distrito de Malvinas, Argentina, la cual quedó de esta manera como que esté ahora. Convencional, convencional suplente, Carrera Jorge, Ramos Orlando, Quiroga María, Roderick Lara. Convencional titulados. Lugo de Raúl, Villalba Bel, Nicosia Sergio, Gómez Morel, Lidia. Buenas tardes. Suplente. Pite, Benedicta, Castillo Norma, Suárez Selva, Cobas Héctor, Miranda Miguel. Vocales titulares. Martínez Sergio, Villalba Enriqueta, Ojeda Aida, Ferreira Graciela, Roderick Gustavo, Corbalán María, Mario Miguel Ángel, Antonio Miguel Ángel, Antuña Madero, Gómez María Leticia, Basualde Marcia, Corbalán María, Marciano Raúl, López Mónica, Sichelo Rita, Silva Graciela, Navarro Luis, Aguirre Gervasio, Echar Andrea, Ábalos Ricardo, Chiaro Francisco. Y bueno, tesorero, Henry Ingrid, secretario general, Rey Eduardo Francisco, vicepresidente Gómez Nilia Griselda, presidente Rodríguez Facundo. ¿Bien está? Bueno, de esta manera quedó conformado lo que es la MESA y la Comisión del Comité del Distrito, o sea, de manera argentina. Argentina, a Juan, deseamos una hermosa gestión, que todo sea con éxito, con felicidad y hay que acompañarlo. Buenas tardes.